¿Cómo no perdonarte si a mí me perdonaron? Igual que tú también fallé, pero mi Dios todas mis faltas ha borrado. ¿Por qué no abrazarte como a mí me abrazaron? Quiero que sientas libertad, te doy mi paz, esa que Cristo ya me ha dado. Señor, verás la luz de un nuevo día. Y sentirás el amor de Jesús entrar a tu vida. Mi corazón, tu corazón, serán transformados. Hoy, que al perdonar, al perdonarte, también serás perdonado. Tengo que confesarte lo que ahora estoy sintiendo. Todo el dolor que hubo en mi corazón ha ido desapareciendo. Señor, verás la luz de un nuevo día. Y sentirás el amor de Jesús entrar a tu vida. Mi corazón, tu corazón, será transformado. Hoy, que al perdonar, al perdonarte, también serás perdonado.